Más cosas, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha presentado esta misma mañana el proyecto de rehabilitación del firme de la carretera de Valverde a Ciudad Real, que va a contemplar una inversión de más de 185.000 euros. El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, acompañado por la alcaldesa Pilar Zamora y el alcalde pedanio de Valverde, José Juan García, han presentado esta mañana el proyecto de rehabilitación del firme de la carretera de Valverde a Ciudad Real. Contempla una inversión de más de 185.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Caballero ha recalcado que se trata de una obra que va en la línea del interés de la Diputación por las pedanías y que permite a los vecinos de Valverde ganar seguridad en sus desplazamientos. El presidente de la institución provincial ha dicho que este proyecto es fruto de un compromiso inteligente, que se suma a la inversión total de 11 millones de euros en Ciudad Real en lo que va de legislatura. En definitiva, nuestro objetivo es que todos los ciudadanos que en la ley tienen reconocidos los mismos derechos y las mismas oportunidades los puedan disfrutar y los puedan ejercitar. Y actuando sobre esta carretera estamos trabajando y posibilitando que esa realidad legal lo sea también en la práctica, que tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades los hombres y mujeres de Valverde. La travesía que la Diputación Provincial va a arreglar presenta en la actualidad varios pasos de peatones con resalto no accesible. Además, las marcas viales están prácticamente borradas y la señalización vertical se encuentra muy deteriorada. Es por ello por lo que Pilar Zamora señalaba que esta inversión dotará de mucha más accesibilidad a la zona. Por lo tanto, feliz de estar en Valverde, feliz de ver que esta travesía va a cumplir sobre todo con algo esencial que es la accesibilidad, de verdad José Luis, y te agradecí esa explicación de los pasos de peatones, de que todo esté adecuado a la normativa. Sé que también vais a pintar toda la señalización después del asfaltado, eso también, la vertical se va a renovar, toda la horizontal, eso también hace que cuando lleguemos aquí a Valverde, cuando vengamos, veamos esta travesía como se merecen los vecinos y vecinas de Valverde. Las obras de rehabilitación del firme de la carretera de Valverde contemplan la mejora del asfalto y la regularización previa del pavimento, en aquellos tramos más deteriorados, la renovación total de la señalización vertical, así como el balizamiento y defensa de la vía con arreglo a la normativa vigente. Además, se adaptarán los pasos de peatones. El alcalde Pedanio agradecía a las instituciones su compromiso. Y una de las obras que hoy, como vienen a presentar, era la de este tramo de carretera. Es difícil cuando, por Cerecanía del Río, aquí hay niebla, es un kilómetro y otro kilómetro allí, pero es difícil circular por aquí. Y luego, en la travesía, pues hay calle estrecha y se ve difícil el paso de autobuses que vienen de Piedra Buena y eso. Este proyecto se suma a otros, como el nuevo colegio, la modificación en los horarios de autobuses o la llegada de agua que permite a Valverde seguir creciendo.